Fue el héroe de todo un país, la tarde del 13 de julio del año 2014. Mario Goche tenía apenas 23 años y con este gol, en tiempo suplementario ante Argentina, le daba a Alemania su cuarta Copa del Mundo. Se acercaba el Mundial de Rusia y un problema de metabolismo lo tuvo de baja indefinida. Lesión tras lesión, el héroe de Brasil 2014 quedaría fuera de la lista para Rusia 2018. Al parecer Goche perdió la motivación y encontró en las redes sociales una plataforma para reinventarse. Sus exposiciones fueron mucho más constantes que sus apariciones en el equipo. Las cosas parecían no salirse de control, hasta que junto a su novia Anne Katrin lanzaron el detonante, el reto del TikTok. En el video muy bien producido, Mario y Anne intercambian vestuarios para deleite de sus millones de seguidores. Pero para los directivos de su club fue la gota que derramó el vaso. Super Mario no va más en el Borussia Dortmund. La joya alemana con apenas 27 años tendrá que vivir, al menos por un tiempo, de lo que genere en las redes sociales, hasta que el fútbol lo vuelva a tener en cuenta.